Hoy no hemos llevado nada hasta el día, no me ha dado la vida, ahora que no está Mateo se nota que el Juntic Manager se ha ido, pero bueno. Primera feria así heavy a la que hemos ido, bueno, la más importante del mundo, internacional y muy contentos, muchísimas oportunidades que ahora cuando termine la feria hay que gestionar. Está el listado de oportunidades calentito, mucho mail a procesar, muchas ofertas a pasar, pero bueno, hemos tenido una reunión de... Lo pasamos súper bien y hasta echamos lazos. Nada, ahora a ponerlo todo en orden y a cerrar todo lo que hemos abierto en esta feria y muy contentos por todo el feedback, toda la gente que venía a ver el stand pues les gustaba el juego, los juegos, lo probaban, se interesaban por precios, bueno, es una locura la verdad. Pero bueno, todo muy bien gestionado y organizado. Final inversión porque ha valido la pena. Vamos a ver, déjame grabar. Ni que nadie cuenta de la feria sin sacrificio. Tienes 3 horas esperando a que vengan a recogernos el pallet, pasando un frío que... Si ahora ponen la musiquita para que no hablemos. Sí, encima, encima. Ya lo que faltaba. Abriendo el Barça. Y aquí... Abregaos como podemos. Hemos montado una emboscada para el viento que entra de ahí. Y lamentable. Primera vez que visitamos Nuremberg en 4 años. Ah, es videoblog? Sí, primero. A ver Jordi, nunca avisas tío. Sí. Avisa, tío. Está bueno. Mamiador romántico. ULU! 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 ¿Te has grabado? ULU! No, 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 no. A ver, 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 a ver. Nooo! Tío, a ver, a ver. Tu f***! Nooo! A ver, pero es peor la maleta, tío. A ver la maleta. Levanta la bien. Está limpia! Está limpia! Está limpia! Bueno, tío, tengo que limpiarla. Esto es contenido para el vlog. Lo has echado ya. Sí, a ver, ahí, ahí. Llevamos cinco años buscando un video viral. Chapa, chapa! Me han dicho que esta edición en Nuremberg, delante de la catedral, hay un montoncito de hielo y farlo, que da suerte. Yo creo que ya está, ¿no? Sí. A ver, que lo muestro ante la cámara. Ya tenemos la suerte suficiente. Uff, hay el estillo. Es como un colorcillo, ¿no? Al lateral. Ah, pero es que es el colorcillo de la tierra de ahí. Estamos petados, ¿eh? Uff, la subidita. Muéstrala, muéstrala, Jordi. Bueno, pues, topos Nuremberg, lo hemos conseguido. Bueno, ahora sí, estamos en el... Ah, caprón, pensé que era foto. Ha echado a 13 el tío. Por fin hemos conseguido llegar a uno de los puntes más famosos de Nuremberg. Sí, hemos revisado el suelo primero y está todo ready, en este caso sí. Y tenemos a Brits, haciendo un poco de play. One, two, three. Octopus. ¡Ey! ¡Ojo, ojo! La feria, muy contentos con el resultado. Y ahora, a disfrutarlo, ¿no? A disfrutar la comida y a trabajar para hacer las frutas. Exacto. No te retó a un campaign porque está lleno, ¿eh? ¿Sabéis lo que es un campaign? Eso, para el siguiente videoblog. ¡Gracias!